... Ahí está Camila Vallejo, entonces, quien va a anunciar a Andrea Fresart Lemmerman, de 49 años, periodista de la Universidad Andrés Bello, que se ha desempeñado en distintos medios de comunicación. Y ahí escuchamos sus palabras. Estamos muy contentos y contentas como gobierno de poder oficializar, pero también recibir en la moneda Andrea Fresart Lemmerman, quien ha sido nominada por el Presidente de la República como Presidenta del Directorio de Televisión Nacional de nuestro canal público. Andrea me acompaña acá, le hemos agradecido su presencia. Felicitarlo, obviamente, valorar la disposición a asumir este tremendo desafío que es conducir Televisión Nacional para los nuevos tiempos que Chile requiere, una industria de medios, un sistema de medios, un canal multiplataforma que sea robusto. Y esa tarea la ha asumido con Hidalguía, Andrea. Ella tiene además una vasta experiencia y trayectoria en materia de docencia, de comunicación y televisión, 25 años trabajando en esto, es periodista de la Universidad Andrés Bello, docente de la Universidad Diego Portales. Y como les decía, tenía una trayectoria sumamente importante en televisión, empujando lo que es CNN, Televisión, como gerenta de comunicación en su inicio, el primer noticiero, 24-7, y además como jefa de comunicaciones de CNTV, la Comisión Nacional de Televisión, creadora del espacio para las denuncias ciudadanas del CNTV, en su momento, ha trabajado además como consultora independiente en materia de estrategia comunicacional ONU Mujeres, el PNUD y otros organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Y ella además es miembra activa del Comité de Defensa de la Televisión Pública. Esa trayectoria hoy día nos permite con orgullo presentarla, ya asumida como presidenta del directorio de Televisión Nacional, con importantes desafíos, este es el compromiso que hemos asumido como gobierno, ya lo hicimos con el CNTV, con la presidencia, Farideh Serán, quien asumió también a partir de ayer una periodista destacada, hoy día con Televisión Nacional, con la nominación en su directorio de un trabajador con derecho a voz y voto, que también tiene 20 años de experiencia en la televisión nacional, y hoy día con la presidencia de TVN, con Andrea Fresar. Muchas gracias, Andrea, por este tremendo desafío, nos llena de orgullo, una mujer en la presidencia del directorio, una mujer comprometida con la televisión pública, con trayectoria, con experiencia, que no me cabe duda que lo hará muy bien. Como lo hemos dicho, TVN es tierra fértil para grandes desafíos, queremos potenciar el trabajo que se ha hecho, pero junto a los trabajadores y trabajadoras del canal, y por eso es tan importante el trabajo que se haga con los sindicatos, no solamente con el directorio, sino que con los tres sindicatos que tiene, y con toda la gente que ha podido aportar con su trabajo, con su talento durante años en este canal. Muchas gracias, Andrea. Te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá hoy. Les quiero agradecer a la ministra, al gobierno, por esta tremenda responsabilidad que se me encomienda, la cual me parece un desafío, o sea, demasiado apasionante, sobre todo porque es, como bien dijo la ministra, tierra fértil para poder trabajar entre todos y todas en la construcción de una red de sistemas de medios robustos, públicos, en función también del escenario actual, porque Chile ha cambiado mucho. Hoy día, mientras conversábamos en la reunión, nos dábamos cuenta que ya no era raro estar en una mesa donde la mayoría eran mujeres, además en cargos relevantes. Entonces, no se imaginan el honor para mí estar acá, de estar aquí con ustedes también, que fueron mis colegas, con quienes trabajamos juntos, con quienes nos pegamos plantones. Entonces, ya no veo el momento de llegar al canal a conocer, por ejemplo, a los sindicatos y a los trabajadores. Así que vuelvo a agradecer la confianza de la ministra del gobierno del presidente Boric para esta tarea. Andrea, muy buenos días acá. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle cuál va a ser el sello que buscará imprimir en su gestión para justamente enfatizar el rol de la televisión pública y también la importancia de hacer trabajo justamente con los trabajadores, dado que esta es primera vez y de forma inédita que en el directorio hay un trabajador con derecho a voz y voto. Es clave trabajar con todos los estamentos de una organización y sobre todo escuchar a los trabajadores, quienes saben muchas veces, mejor que nadie, cuáles son las potencialidades, los espacios para crecer, para mejorar. Entonces, me parece que ese va a ser uno de los sellos. A mí me interesa mucho trabajar con todas y todas dentro del canal. Eso es el mensaje que les transmitiría a todos en Bellavista, donde espero estar pronto. Gracias.